Checa esas pepas, checa esas pepas Oh, Whisper lo han peinado, mano Lo han hecho el peinado del PNK Fácil Oh, ¿verdad? ¿Lo han peinado? ¿Qué fue? Lo han peinado, mano Lo hemos jodido tanto que lo han peinado Whisper dice que va, no va al barbero Va donde la Gondar, muérdeme el pelo ¿Va donde la Gondar? Va donde la Gondar y le dice y le muérdeme el pelo No, mano, vete a la concha a tu madre Con esa peinada ¿Qué fue con ese peinado? Está mejor como el hermano de Tarzan, ¿cierto, notito? Vete a la concha a tu madre, Gondar Con ese peinado El peinado de Zaylan Vete a la concha a tu madre con ese peinado Está más fiela con el otro pelo El Cholo Juanillo Tiene el peinado del Brewmaster Oh, K1, te voy a hablar de un nuevo proyecto Te voy a hablar de la iniciativa Majestic 2.0 F, F, la firme sigue F Mira toda la wey que se va a perrar Jamson, wey Oh, no me escucha, K1 Dime, dime Te voy a hablar de la iniciativa Majestic 2.0 ¿Tienes unos minutos? Uno de cero Uno de cero Lo han matado en vida ya Viejo, o sea, lo escuchas a mi casa Chitian Y no puedes escuchar Yo no me he escuchado Me pidió una foto, hermano Oh, me pidió una foto Chitian O Chitian estaba abrazándote, colgaba en tu cuello Tito, podemos cambiar el mundo, ¿sabes, no? Tú y yo juntos Tú y yo juntos Con esto que tenemos guardado dentro Ya no te voy a decir mi tío El tío Chuntal entra a bloquearte El tío Chuntal entra a bloquearme Y a Jericho anda a ver Es como le dona, mano A mí me raya y a Jericho le dona Por eso que a ti que le robo Ñaño, dile a Kawan Que diga de una vez que hará team Con Topson y Zep Que no la haga larga ¿Con Sebastián? No creo, ¿eh? ¿Cuál es tu team? Ahí está Lo voy a dejar ahí abajo En la parte del botón Mira, para negocio O caso Uno ya se fue, ya Checa mi team Ahí está en general Kawan Kawan 1 2 Alone 3 Sacre 4 Schofield 5 Stin Ya Y aquí ya fallaste ¿Por qué? Prácticamente Se fue de estudiar ¿Por qué, mano? ¿Pero qué? O sea, es Viscos Pero ahí dice Coach PNKZ Ay, pero Falco Escucha, ¿has visto el Coach? ¿No has visto eso? Eso no es Viscos Eso sí Eso no es Viscos Eso no es Viscos Eso lo cambia todo, mano No, no ¿Te acuerdas cuando fuimos a Croacia hoy? ¿Cuántos culitos te comiste en Croacia? ¿Cuánto qué? Oh, ya ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos culitos te comiste? Uno O dos Déjame acordar Que tú estás contando Un Apo Es un Tito ¿Qué estás, Tito, mano? Estoy con mi familia Acá, imbécil No sé, huevo, no hay que decir nada chistoso, huevo Estás chistoso, huevo Estás chistoso, me ha pagado Ahorita te traen Punco, ahorita te traen el café, causa Mano, ahorita me traen una comida de la nada sin probar No sé, si es que nadie te traen ese premio Ahorita te traen un café ¿Para qué, Falco? ¿Para qué, Falco? Es tan tan teana Yo, ¿qué? Mano, está raro ¿Para qué, causa? Hace rato estás Punco, ¿pungo? ¿Qué pasa, mano? ¿Qué tiene? ¿Quién? Tú, fe, tú ¿Quieres más ché de la mano? Lo voy a decir, Pe, mano Al causa de rollo que trae Una caja más Una caja más, mano Ese Falco está espeso Yo estoy diciendo Prueba el agua, compadre No te he hecho Punco, ¿pungo? Ya, tranquilo, Falco Voy a volver a la escena Para partirte la cabeza Yo no te he llamado ¿Por qué? Se confundió mi voz, hombre O yo estoy huasca, Falco No sé Yo no te he llamado En ningún momento Yo le he dicho Punco, ¿pungo? ¿Piena? Ahora sí O, pero si no Tu no es rentable Mira, a ver, Pungo Pones un premio 3.000 dólares Ya Por suscripción No sé Tienes que cobrar barato ¿Cuánto? ¿Dónde recuperas En los sponsors? La gente no paga Ni 100 soles Por suscribirse, güa ¿50 soles? ¿Y entonces De suscripción No recuperas ¿Dónde recuperas? Oye, si yo me acercaba Ese día a la Battlefield A Rolo Le he dicho Rolo ¿Vamos? ¿Estamos arriba ¿O estamos abajo? Papi, me estoy gastando Acá la plata Me dice Ese es el vacilón De Rolo, güa ¿Tú crees que Rolo gana? No, pe No gana Rolo lo hace chichilear Para tomar Pero, pero Para que daste su plata Ya, pero ¿Y la Battlefield Que se viene en noviembre? Tito, ahí sí vamos a entrar Con el equipo ¿Sí o no? No, pero La Battlefield ¿No la patrocinó, claro? No, o sea La va a patrocinar Adidas Monster Claro Gaming Empezó 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 Yo creo que Este draft Está picante Si es que La bruta De El De 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 Falco ¿Qué has hecho Con tu nariz? ¿Qué acabo de escuchar? Tranquilo, viejo Déjame vivir mi vida Si no se vale con nadie ¿Qué tienes, mano? No se acabó Todo no se acabó Ahí, mano En el trueno Déjame vivir mi vida Dejame vivir mi vida Dejame vivir De casa ¿Qué pasa? Banearon Banearon silencio De mano De centauro ¿Miñata o miñata? El 1 de julio Su cumple ¿Y cuánto cumple la pico? ¿40? La pico La pico Tiene tu edad, Tito ¿Qué? ¿22? Sí, güey ¿Cuántos años crees Que tiene la pico? Ya, la firme Sin bromear Tiene de tener ¿28? No La pico Tiene La pico es chivola, güey No, esto es la nueva No, mano ¿Cuánto tiene, güey? Mano, la pico Estaba ilusionada de mí Cuando ella tenía 14, 15 años Yo era un jugador profesional La pico tiene que ser Contemporánea de Steve Y Steve ahorita Tiene 26 para 27 O algo por ahí Ya, pues la pico Debe tener esa edad Ni cagando tiene menos O sí La pico debe tener La edad del punk O la edad del ñuco No, si cuando la pico Tenía 15 Yo tenía como 25, güey Ya, pues tú tienes Ahorita 35 Creo o no Ya, pues tiene 24 Entonces No, no Estás hablando basura Estás como Estás hablando basura ¿No? ¿Pero por qué, mano? Pero la pico no es tan vieja ¿O qué hablas? No, no Digo que sea tan vieja Pero no creo que tenga 24 O sí No sé, güey O sea Hasta que lo quemas A borracho Y sentíte que de asco No, no, no Ahorita aguanta No, no Ahorita aguanta No, la crema O sea, sea borracho Se echó toda la salchipapa Yo aguanto, pues Pero tengo que medirme Porque también, o sea Yo estuve mal, pues Del estómago Sí, güey Y estaba acabado El doctor me dijo Si vuelves a tomar Alguna vez en tu vida Te mueres Y Loli se cansa Mucho ya Todas las cremas Pero es abusivo Pero sí Todas las cremas Y es mucho Tito, hoy por hoy ¿Cuánto te tendría que pagar Un equipo para que juegue Para sus filas? O no importa cuánto te pague Sino que tú quieras jugar Con esos jugadores O sea, actualmente Si soy realista No sería cuestión Sería cuestión De que tú veas Que hay futuro O sea, que hay, bueno A corto plazo O mediano plazo Está ambos, creo Tito, ¿tás miso? Entonces Sí, estoy miso ¿Por qué crees Que estoy recurseándome Con Chuntala? Siempre es bueno Tener un ingreso Fue un recurseo Ya, Tito Este es el último Mesecito de sueldo Tito, ¿cuánto se va a llevar Parker? No creo que tu sueldo Puta, asumo que sí A menos que Viscos Baje el sueldo Porque por X razones Pero no Pero eso era verdad Si en el que Viscos Bajaba un poquito O sea, si O sea, puede que te ponían Una meta Y si no llegabas a esa meta Tu sueldo se bajaba O sea, lamentablemente Hemos tenido malos resultados ¿No? Ahorita Viscos Ha quedado A ver Uno De PC1 De ahí quedó Top 12 De ahí quedó Uno de nuevo De ahí quedó Top 5-6 En la Dream League De ahí quedó 14 en la Berlin Major Y de ahí Ha quedado Segundo en la DPC Y ahorita está Quedó top 9-10, ¿verdad? En la última Dream League No son resultados No son resultados tan llamativos A excepción de las DPCs ¿No? Eso no jala mucho sponsor También Bueno, no sé Pero Pero O sea O sea Igual es un sueldo Agradable Que Percibe Obviamente Obviamente O sea O sea Para Perú O sea Estando en Perú Está muy bien Está bien Se lo merece Es fuerza Oye Pero yo digo Tito Esos jugadores Que cobran 20.000 30.000 dólares Y no dan resultados A sus equipos ¿De dónde mierda Ganan? Nadie gana 30.000 El único que ganaba Algo así Era Artizi Y ahorita Ni OG paga tanto ¿Sí? Sí Nadie gana ¿Su mail no la han traspasado Por 100 lucas? No No Al año será De lo que estás hablando Al mes No Nadie gana eso Al mes Artizi ganaba 25 Exacto ¿25 De cada dólar? Sí Exacto Ah Mierda Pero eso es Está cerrando hace dos años Pero eso que en EG En EG Y ahora EG ha chapado su sueldo Para pagar la 3 punca Puta no sé Ni idea Man Eso no se regala Yo sí sé Pero Artizi Artizi ganaba eso O sea Artizi ha sido el más cotizado O los chinos De Deca Artizi era Artizi era De los más Mejores pagados Porque te jalaba marcas También O sea Artizi es un hombre O sea Fuera de que juegue bien o mal Es un hombre que te jala Muchos Muchas marcas Sí ¿No? Claro Si cuando streamea El huevón Tiene 20k 18k A los firmen Tewich Tito ¿Tú cuántos streameas Has tenido también Tus 2k 3k Creo ¿No? No Llega un poquito más Si hablaba Fulleras Llegaba 5k Que la gente Perú vive en fullera Entró 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 El streame era piola El único malo El único malo es que Me desconcentraba Para jugar Pero en esa Quienes están ganando más Es EG ahorita Hoy por hoy No No sé No puedo hablar de eso Punco Mira No sale la sopa No sale la sopa Gente Mil viewers Mil viewers Mil viewers Para la sopa 25k ¿Sabes por qué te pregunto eso Tito? Porque te quiero contratar Pehuevón Quiero saber cuánto debo pagarte Ay Pehuevón ¿Tú sí estás forrado? Porque tu flaquita Tiene money Pehuevón Sí Pero O sea Yo tengo mi propia plata Pehuevón Sí También me estás forrado Pehuevón Es porque yo he tenido Mis empresas Y me ha ido bien Pehuevón Qué legal Mi empresa en GTA Tengo Tito ¿Qué opinas? Fíjate 30k mensual Sacamos ahí Pues si no Pregúntale al tío Cano Que es mi socio Justo te está pidiendo saludos Pregúntale al tío Cano